Amigos tenemos unboxing, si muchachos tenemos estos sneakers, estos papos, estos zapatos bien cool de una de mis series favoritas de la vida que se llama South Park, así es, South Park y Adidas hicieron esta colaboración hace algún tiempo y pues la rescate por ahí, quise compartirla con ustedes porque algunos la conocían, otros no tanto, sin embargo no quise dejar que se pasara esta oportunidad para sacarlo con todos ustedes. Las diferentes caras de la caja tienen gráficos distintos, por ejemplo aquí aparece Toallín porque básicamente los tenis van a ser de Toallín que es del mundo de South Park y por eso aquí aparecen los pinos, aquí aparecen los cuatro personajes principales, los cuatro chamacos que viven las aventuras dentro de esta ciudad que es South Park y la colaboración entre esta serie y Adidas, ¿les parece si los abrimos? Vámonos con esto que dice Bueno, como nos tienen acostumbrados cuando hacen una de estas colaboraciones es darnos pretextos para ser acumuladores hasta del papel y la basura, este porque si, el papelito, este papel celofán podremos decir, está totalmente tematizado de South Park con los personajes, con las caras principales de los personajes, de los cuatro protagonistas de esta serie Y luego si ya te vas más a fondo tenemos aquí los zapatillos Ok, vamos a ver que es esto, está bien chido, como se los dije es temático de Toallín ¿Quién es Toallín? Para quien no haya visto este South Park, que ya estamos viviendo años perro, ¿no? O sea de repente ya las generaciones no lo vivieron Quien no haya vivido South Park y que no haya visto la serie, visítenla porque a lo mejor no tenían edad para verla porque es para 18 años, no es para niños, güey Aunque es una caricatura, dicen groserías, X, todo el mundo vemos groserías Pero los temas están cabrones, pero las imágenes están explícitas, pero hablan de todo, güey, les vale súper madres, güey, si es lo más incorrecto que pueda haber, güey O sea, no se me ocurre casi casi cosa más irreverente, ¿qué cosas irreverentes se tienen en la cabeza? Ted, Deadpool, esto está más rudo que Deadpool, fiesta de salchichas podría ser como esto, o sea, súper rudo, clasificación C total Así que no lo vean si son unos niños y si ya tiene edad, vayan a visitarlos ¿Toallín quién es? Básicamente es una toallita que se marihuana y que inclusive cuando le preguntan una cosa, ¿sabes su frase? Si me drogo lo recordaré Fumaré un porro y así recordaré dónde es Esa es la frase de Toallín Y básicamente estos tenis, estos sneakers, tienen esta estructura, este material como de toalla, como de toalla de baño, como de toalla con la que te secas las manos o te secas al salir de bañarte Tiene la textura y tiene el color justamente del personaje, aquí estamos viendo el personaje Básicamente es una silueta muy tradicional de los señores de Adidas para andar casual La suela es totalmente rígida y plana Algunos detallitos que tiene, pues como ya es tradicional, tiene las tres rayas a los lados En la parte de atrás aparece la flor de Adidas Y en la lengüeta están ahí un par de detalles chidos Por ejemplo, esto En los ojitos de Toallín, porque si es un personaje, pues güey, producto de un marihuana seguramente de los creadores de South Park Y en la parte de atrás de la lengüeta dice una frase No tengo idea de lo que está pasando Pero, ¿cómo le haces para recordarlo? Exactamente, drogándote Mientras que en la otra lengüeta dice No olvides llevar una toalla En la parte de adentro aparece de nueva cuenta los logotipos de Adidas y de South Park En esta colaboración que hicieron Y... Empezamos con los trucos Podría pensarse que se acabó el unboxing ¿Qué más hay que mostrar? Nada más Sin embargo, si ustedes adquirieron una de estas joyas En la lengüeta tiene un compartimento especial para guardar lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran, güey O sea, literal Pueden ser billetes Pueden ser lo que quieran Y de hecho, si le sacamos Aparece un tallín ¡Ah, qué bonito! Mira, no lo había abierto, güey Entonces, qué chingo que te dejan este regalito Aparece un llavero de una toallita Y atrás justamente dice No olvides de llevarte una toalla Esta colaboración se hizo en el 2021 Y ahí aparece Adidas y South Park Vamos a ver del otro lado Si tiene... También tiene su compartimento Y también tiene un llavero Veamos Eso, aquí aparece Fue allí endrogado, güey Con sus ojos de grifo Y dice I have no idea what's going on No tengo idea de lo que estás pasando Ahí están Toallín Toallín cuando antes de fumar Y toallín ya fumado Entonces, pues bueno Aquí están Entonces, ustedes pueden En cualquiera de los dos zapatos Guardar lo que se les pegue Su regalada gana aquí Otro detallito que tiene Es las agujetas Las agujetas Los cordones Las puntas Tienen estos vivos Que ustedes podrían pensar Eh, pues sí Blanco y amarillo Bueno, si se fijan Si son más clavados Y les gusta mucho el personaje Sabrán que es justamente El color de las patitas De las piernitas De toallín Entonces, bueno Aquí ambas Ambos zapatos Ambos tenis Tienen estos dos acabados De los cordones Y tiene una cosita más Una cosita extra más Tiene un material En los ojos Si ustedes O sea, si los tienen En sus manos Y se acercan mucho Tiene ahí unas cuantas rayitas Que son como unas cataratas O sea, te tienes que acercar muchísimo Entonces, si se meten mucho O sea, si le ven como muy a detalle Podrán ver ahí como unas rayitas Que básicamente son cataratas Y no, no es que coincidan Lo son, güey Entonces, como se los enseñé En los llaveros En que está un llavero Con la cara más sobria Y el otro ya cuando está Ya más fumado Ya bajo los influjos De algún buen cigarro Pues estos zapatos Exponiéndolos al sol Se transformarán ¿Quieren verlo? ¡Sí! Bueno Bueno Vamos a darle paso a esto Para que cheque Sin corte Sin corte Porque es instantáneo Este efecto Nos pasamos acá a la cocina Y vamos a ponerlo Frente al sol Miren como se empiezan a formar Los párpados Y se empieza a hacer rojo Y ¡pum! ¡Qué chingones! Está muy cagado, güey Se hacen los ojos Mira, aquí ya Ya se empezó a poner todavía Más las cataratas Más evidente Efecto, efecto Venga Aparecen los párpados Aparece el color rosa Y poco a poco Aparecen las cataratas Más en rojo ¡Qué chingonería! Están muy cagados Ahí los tienen Espero que les haya gustado Este unboxing Son los tenis Edición especial de South Park De Toallín Yo soy Alex Montiel Pásenlo chido Suscríbanse Pásenlo chido Y nos vemos en el cine ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!